En este segundo vídeo de cálculo de secciones transversales, lo que vamos a hacer es calcular por un método diferente las secciones transversales que tienen interés cuando estamos trabajando con obras lineales, etc. Porque, a diferencia de la anterior, en este lo que vamos a hacer es establecer un eje a través del cual se van a calcular las secciones transversales siempre perpendiculares a ese eje. Y la ventaja es que el eje no tiene por qué ser una línea recta, sino que va a ser una poligonal. Es decir, que podemos utilizar curvas adaptándonos al eje de una carretera, de una vía de ferrocarril o lo que queramos. Entonces, en este caso, he preparado otra sección de interés de la nube de puntos, un poquito más grande que la anterior, porque aquí tenemos una carretera, como estamos viendo, el eje de la carretera está aquí y aquí tenemos una pequeña curva. Entonces, yo quiero sacar las secciones transversales a lo largo de ese eje de la carretera. Para ello, lo primero que tengo que hacer, por utilizar este método, es definir esa poligonal. Selecciono la línea y creo una nueva poligonal con este botón. Trace a poli-line by point-picking. Entonces, pincho un punto de la carretera. El width lo he dejado en 6, ¿vale? Para que se vea muy grande. Y lo único que tengo que hacer es seguir la traza de la carretera con segmentos de esa poligonal. Y cuando he terminado, le doy a botón derecho, acepto y me muestra la poligonal. En este caso, me la ha pintado de blanco, por defecto. Me ha creado esta nueva entidad, polyline, y lo que hago es, para verla, edit colors colorize y la pinto, en este caso, de rojo, para verla mejor. Le doy el tamaño de punto que estoy viendo y estoy viendo por dónde me pasa el eje de la carretera. Ahora, ¿se ajusta lo suficiente a lo que yo quiero? Pues vamos a suponer que sí. Si quisiera mucha más precisión, pues tendría que haber puesto muchos más segmentos. O en este caso, fíjate, pues parece que no lo he puesto bien del todo, que me pega que un quiebro. Pero bueno, efectos prácticos de demostrar cómo funciona esta solución es más que suficiente. Vamos a suponer que esta polilinear, que he pintado aquí en plan rápido, es correcta. Bien, lo que tengo que hacer ahora, para hacer las secciones, es pinchar la nube de puntos sobre la que yo quiero extraer las secciones. Y entonces me voy a Tools, Segmentation, Extract Sections, esta tercera opción. Me muestra la nube de puntos sobre la que yo voy a trabajar, que ya está limpia, le he quitado los edificios, etc. Podría haber dejado los edificios, porque entonces cuando me hubiera sacado la sección de reversal, me hubiera mostrado los edificios. Pero en este caso, voy a suponer que quiero estar trabajando con un modelo digital de elevación del terreno, no de la superficie. Y nada, lo que tengo que hacer primero es seguir las instrucciones. Esto es muy sencillo, él me va uno por uno, mostrando los botones que tengo que apretar. Entonces el primero es este. Me ofrece crear una polilinea sobre la que va a calcular las secciones transversales. O utilizar una existente. Entonces cuando pincho, me permitiría dibujar yo la sección, la polilinea, pero la he dibujado antes, que es más cómodo que este menú que él me ofrece. Y lo que tengo que hacer es importar una ya hecha. Podría dibujarla, pero como la tengo ya hecha, no la dibujo, sino que me voy a este botón Import, One or Several Polylines from the Database. Entonces, estas son las polilíneas que yo tengo en el database de aquí de la izquierda. La que he generado es esta, ¿vale? Pues nada, la selecciono, le doy a OK y me la muestra. ¿Es esta la que yo quiero? Pues sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar cuáles son las secciones transversales perpendiculares a este eje. Y eso las defino en este punto. Generate orthogonal sections along a path. Vale. Y esto lo vamos a interpretarlo. Step es cada cuánto me tiene que sacar una sección transversal. Pues yo le digo que me saco una sección transversal cada 20 metros. Esto inicialmente puede venir con un valor de 10 o una cosa así, ¿vale? El width. El width es el ancho que va a tener el plano vertical. Es decir, que si yo quiero que una sección transversal en este punto me llegue hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? Más o menos va a tener que tener unos 125 para un lado y 125 metros para el otro, ¿vale? Porque estoy viendo aquí la escala. Pues le voy a meter que el width sea muy grande para que sobrepase toda la nube de puntos. Podría hacerlo más pequeñito si tuviera muy claro que solamente quiero quedarme en una zona concreta. Y le voy a meter pues un valor, mira, en este caso voy a meter 150, ¿vale? Para que veamos que no va a llegar a cubrir toda la nube de puntos en esta zona. 150 va a ser la sección transversal perpendicular a este eje. Aquí en esta zona va a tener 75 y 75, ¿vale? Y me las va a repetir cada 20 metros. Entonces cuando le doy OK me las muestra. Me ha generado todas estas secciones transversal cada 20 metros y con un ancho de 75, ¿vale? Una vez ya las he generado, fijaros como las va girando, como aquí me la ha girado para que sea perpendicular al eje. Lo que tengo que hacer es pinchar en el siguiente, extract points along the active section. Vale, ¿cuál es el thickness? ¿Cuál es el buffer de ese box, de ese diferencial del plano vertical? Él me ofrece un valor de 1 con 1, por lo que la he calculado. Vamos a dar un valor de 2, más que nada por ser consecuentes con el vídeo anterior. Le digo que me saque las nubes en cada sección, más que nada para poder compararlo, luego las puedo borrar. Le digo que se quede con el perfil inferior igual que antes y la máxima longitud de cada poligonal me dice que es de 1,1. Vale, pues vamos a dejarlo para que no me genere un convex hull, un recinto cerrado, ¿vale? Para que no me lo cierre. Y le doy a ok. Vale, ya me las ha generado. Le digo que las secciones transversales, si le doy a guardar, él me las guardaría. Pues vamos a guardarlas. Y le digo que ok, que acepte. Entonces, él me ha generado esta información. Primero, aquí las secciones que él me ha sacado. Aquí tendríamos los ejes de las secciones perpendiculares a la polilínea que hemos calculado inicialmente. Como estamos viendo, las secciones transversales están en ese plano vertical. Y aquí podría activar las nubes de puntos que él ha utilizado para hacer los cálculos. Entonces, lo interesante es, bueno, aquí vemos cómo tenemos la montaña, el perfil de la excavación, la verma que han dejado, la carretera, etc. Y además, lo interesante es ver cómo se va adaptando, todas las secciones transversales siempre son perpendiculares a la polilínea. Es decir, que si yo tengo una traza de una carretera, puedo establecer las secciones transversales si defino correctamente el eje de la carretera. Y con esto terminaría este segundo tutorial, este tutorial de secciones transversales, con el segundo método. Gracias.